Hola, bienvenidos a Pinta. Mi nombre es Magdalena Fernández, soy venezolana y vivo en Caracas. Trabajo con las galerías Sicardi Ayers Bachino de Houston, Carmen Araujo Arte de Caracas y RGR de México. En mi trabajo abordo los proyectos desde dibujos, grabados, esculturas, videos, pero principalmente desde instalaciones que toman el espacio para convertirse en experiencia. Para este Open File quiero compartir la instalación Site Specific presentada en la muestra personal ECHOS realizada en el Museo Amparo de Puebla en el año 2019. Esta instalación obtuvo este año el premio CODA categoría institucional y también quiero mostrar fragmentos de la exhibición en general que fue curada por Carlos Palacios y que tuvo su primera sede en el Museo Carrillo Gil de Ciudad de México. La instalación 3 y 019 toma completamente el atrio del Museo Amparo, está conformada por cordones tensos gracias a esferas de hierro que están suspendidas en sus extremos y tubos dispuestos ortogonalmente que entrelazan estos cordones, de tal manera que un ligero movimiento afecta todo el entramado. La pieza expande la modulación del edificio de una manera inestable y casi transparente convirtiéndola en una arquitectura ligera, permeable y móvil en su interacción con el espectador. En ECHOS se instalaron instalaciones Site Specific en ambas sedes y también se mostraron videos y grabados en una suerte de homenajes a artistas de la modernidad que a través de las propuestas se vuelven inestables, móviles o se abren a un diálogo con la naturaleza y con distintos contextos de mi vida en Caracas. Estos Site Specific son la instalación que estuvo en la azotea del Museo Amparo que inserta la naturaleza al edificio reflejando un cielo cambiante al desplazarnos y la instalación presentada en el carrillo Gil en homenaje a Soto, un Soto sonoro, rígido e inestable a la vez. Entre las video instalaciones y videos encontramos homenajes a Mondrian en diálogo con la lluvia y con pájaros. Y por último se presentan tres videos que son realizados con personas en mi ciudad tratando el tema de la carencia en Venezuela. En el video se pueden ver personas tomando panes, luces y agua como tres elementos claves de la cotidianidad del venezolano.